Las tropas rusas en el sureste de Ucrania se apoderaron de la planta de energía nuclear de Zaporizhizhia, la más grande de Europa, dijeron funcionarios ucranianos el viernes. Pero se extinguió un incendio que había despertado las alarmas en todo el mundo. Hubo preocupaciones de que el fuego pudiera extenderse a los reactores nucleares y provocar fugas de radiaciones, pero los monitores internacionales dijeron el viernes por la mañana que no había señales inmediatas de que las radiaciones se hubieran filtrado durante la batalla por la planta. El presidente Biden habló al teléfono con el presidente ucraniano Zelensky y urgió a los rusos a no atacar lugares tan peligrosos como las centrales nucleares, condenando tales acciones. Zelensky, por su parte, acusó a Rusia de disparar intencionalmente contra la planta e instó a los líderes mundiales a detener a Rusia antes de que esto se convierta en un desastre nuclear, dijo. Las negociaciones siguen adelante entre Moscú y Kiev, pero hasta ahora no se logró ningún alto al fuego, solo la autorización de corredores humanitarios para evacuar a los civiles en las zonas del conflicto. Entretanto, la OTAN rechazó el viernes las súplicas ucranianas de establecer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, mientras sigue adelante el conflicto alrededor del país, con las fuerzas rusas que avanzan, aceriando ciudades y tratando de controlar puertos vitales. Los continuos avances de Rusia en el sur podrían dificultar que el ejército de Ucrania luche en otras partes del país. Mientras el saldo de las víctimas es aún incierto, 1.200.000 refugiados ucranianos han dejado Ucrania, según ACNUR, esto cuando la presión occidental continúa y Estados Unidos ha impuesto sanciones a ocho miembros de la elite de Rusia y está imponiendo restricciones de visa a 19 oligarcas, dijo la Casa Blanca. La administración Biden también dijo que permitirá que algunos ucranianos permanezcan temporalmente en el país y la Unión Europea y Canadá anunciaron medidas similares para los ucranianos que huyen de esta invasión. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.